¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a El Día D en otro jueves aquí en el canal público de Mar del Plata, en el canal Universidad, donde vamos analizando cada una de las circunstancias, que hace un tiempo largo y seguramente, y lamentablemente, un tiempo más vamos a seguir hablando de lo que es el tema central, que tiene que ver con el coronavirus y toda esta nueva situación que se está presentando, tanto desde los sanitarios principalmente, donde quedan todavía muchas cosas por saber, por ejemplo, si es que va a ir levantando la cantidad de contagios, si eso nos llevará a algún pico en algún momento, digamos, en la Argentina ha subido bastante ese número, ¿no? Teniendo un récord ayer miércoles de 949 contagios en un día, casi mil contagios en un día, una cifra temida ya que empieza a aparecer, pero en lo general del país, y teniendo en cuenta también que esta cantidad de casos, en su gran mayoría, corresponden al área metropolitana de Buenos Aires, a Capital y Gran Buenos Aires, siendo el resto del país con algunos casos que van apareciendo, pero muchísimo más tranquila la situación, y esto ha permitido que la actividad sea casi normal en muchas de las provincias, incluyendo reuniones familiares, incluyendo shoppings en algunas provincias también, o paseos recreativos como está pasando, incluso en la misma provincia de Buenos Aires. Bueno, después ver cómo evoluciona eso, porque tengamos en cuenta lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Necochea, con esta historia casi insólita y llamativa, que empieza aparentemente, según está investigando la justicia, con unos alcohol en general adulterado que fueron a buscar a Buenos Aires y volvieron, y en esa venta fue que estaba el contagio del coronavirus, que terminó un baby shower, contagiando hoy a este jueves 28 personas, y dejando a 450 personas en aislamiento preventivo en Necochea, que hacía 20 días que no tenía un solo caso positivo, ni siquiera un caso sospechoso, y de pronto hay casi 30 personas con coronavirus y casi 500 en situación de aislamiento. Digo, esto también puede ir variando teniendo en cuenta estas circunstancias, ¿dependerá entonces del ingreso o el egreso de personas? Y probablemente sí o probablemente no, la cuestión es que todavía está muy, digamos, extraño, en cuanto al panorama que se pueda tener y cómo se puede ir dando esto. Lo que sí es cierto es que cualquier error termina en una situación como la que se pudo dar en la ciudad de Necochea, y empiezan a aparecer casos, aunque individuales, pero empiezan a aparecer casos en distintos lugares, ¿no? Nos centramos en un caso en Olavarría, otro caso también, dos casos en Olavarría, perdón, uno en Lobería y demás, y empiezan a verse algunas circunstancias que se van dando y ver cómo eso repercute, si se convierte o no en un brote que por ahora no ha estado. En Mar del Plata la situación tiene algunos altibajos, pero está dentro de unos parámetros realmente aceptables, si es que se puede llamar aceptables, teniendo en cuenta que también hubo muertes en la ciudad, lamentablemente, pero sí dentro de un marco de, para una cantidad de poblacional de un millón de habitantes que se moviliza aquí, solo en Mar del Plata y la región, tener 10 o 15 casos como máximo no ha sido demasiado. Esto ha permitido ir viendo las distintas reaperturas. ¿Quiere el Ejecutivo Municipal tener una ciudad activa plenamente con las prevenciones y con los protocolos del caso? Bueno, pareciera que sí, de eso vamos a hablar en algunos minutos nada más con Fernando Muro, quien es el Secretario de Desarrollo Productivo, preguntarle cómo se trabaja en la pandemia, preguntarle cómo se van dando esas habilitaciones y en todo caso qué resultados se están obteniendo después de aquella prueba piloto, que fue la que dio quizás el comienzo de la reapertura comercial en principio y de ahí otros sectores que fueron reclamando. ¿Sigue habiendo sectores por reclamar? Bueno, de eso también le preguntaremos, pero es lógico ante la circunstancia también económica que se va dando, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, donde vemos que muchos comercios han cerrado. Y también a grandes empresas que han decidido cerrar algunas de sus sucursales. El caso claro es la zona de Güemes, donde dos emblemáticos, entre otros tantos, pero dos emblemáticos lugares de cadenas internacionales han cerrado sus sucursales. De eso hablaremos en un instante nada más con Fernando Muro, Secretario de Desarrollo Productivo, pero si les parece vamos a presentar a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspicia en este programa Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica UTE, El Libertador Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata Unión Trabajadores, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mar del Plata Como decíamos al comienzo, uno de los grandes temas que está teniendo estos tiempos con respecto al coronavirus tiene que ver con las excepciones sí o no, los protocolos que se presentan, los que se han presentado, incluso lo que veíamos en la jornada de ayer con el tema de los gastronómicos que también quieren presentar un protocolo y también quieren habilitar. Hay muchos rubros que por supuesto, ante la circunstancia, van queriendo. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Cómo se arman esos protocolos? Bueno, lo anticipábamos. Tenemos el gusto de recibir en nuestro programa al Secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad, Fernando Muro. Fernando, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, gracias en principio por estos minutos. Sabemos que una agenda ocupada, digo, cuando empezaron a planificar la gestión, por supuesto que para nadie era pensada una cuestión de esta índole, digo, pero ¿cómo se trabaja ante esta nueva circunstancia que se está viviendo, Fernando? Bueno, Nicolás, la verdad que son horas muy intensas de trabajo, son días completos, jornadas completas, no hay fin de semana, no hay feriado, no hay nada. La verdad que el trabajo es muy intenso. Por supuesto, nosotros entramos ya en una etapa, como Marclatense, en una etapa de reactivación económica, con lo cual para poner en marcha una actividad que no estaba exceptuada o que no era esencial, hay que cumplir requerimientos y condicionamientos. En ese sentido, el municipio no puede disponer de apertura a una actividad si lo tiene que hacer la provincia, con lo cual nosotros tenemos que elevar a la provincia un pedido formal a través de un sistema que existe con un protocolo de trabajo consensuado, es un protocolo, es un documento de comportamiento, de cómo se va a comportar el sector y cuáles son las medidas que se van a tomar. Ese protocolo está elaborado por el sector, que quiere decir que participan los empresarios, participan los gremios, las cámaras, los trabajadores y el Estado también, participando en cómo es la vuelta a la actividad de la mejor forma posible. Ese protocolo va también acompañado con un esquema de fiscalización o de control, que quiere decir que el protocolo está armado, se dice qué se va a hacer y después se dice cómo se va a controlar. Una vez que está ese paquete armado, consensuado, se eleva a la provincia, la jefatura de gabinete del ministro de la provincia, la provincia lo recibe y empiezan ahí a correr otros dictámenes internos dentro de la estructura del gobierno provincial, como puede ser Salud, que tiene que emitir un dictamen, tiene que emitir un dictamen del Ministerio de Producción, y una vez que está ok eso, se eleva a la Nación, la Nación ahí lo que hace es evaluar toda la información y bueno, finalmente emitir un decreto inicial, es decir, un DNU, una disposición administrativa para confirmar la actividad. Así que no es un proceso simple, es un proceso complejo y en el medio hay ideas y vueltas, porque el protocolo puede estar enviado, puede haber una observación, hay que corregirlo, de hecho pasa todo el tiempo. Y en la medida que las actividades que se van liberando son más complejas, ese proceso se hace aún más complejo, digamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, vos mencionabas el tema de la gastronomía, nosotros tenemos seis protocolos que hemos recibido, han intervenido organismos nacionales como el INTI, en la elaboración de normas, ni hablar del sindicato, que tiene que dar su ok, por supuesto, bueno, se elabora, se corrige, son muchas reuniones, mucho trabajo, lo de ayer fue una puesta en escena de lo que es el protocolo para verlo en vivo, porque el documento puede estar muy bien, pero a veces en la práctica, si no se ve, a veces llevarlo a la práctica lo que hace es facilitar, visualizar algo que no se está viendo en el documento, con lo cual esto nos sirve para terminarlo bien y, bueno, ya mandarlo. Así que, sí, es un proceso complejo, hay mucha demanda, los sectores que no están, todos quieren volver, hay mucho reclamo, los sectores que empiezan a funcionar tienen un montón de dudas, también hay que ir viendo la evolución, siempre con la condición de que esto, si hay una complicación desde el punto de vista sanitario, puede volver atrás, lo cual, por eso es tan importante hacerlo bien desde un inicio para que no tengamos que ponerlo en marcha atrás, con lo cual, nosotros tomamos todos los recaudos y hacemos todas las reuniones que haya y hacemos todos los foros y discusiones que sean necesarios para que esto salga bien. Claro, seguramente. El tema de los comercios minoristas, principalmente, lo que ocurrió con aquella prueba piloto, eso fue un poco el punto de partida, porque incluso discutió bastante a nivel nacional el tema de la prueba piloto de Mar del Plata, con transmisiones en vivo de los canales de noticias, con el propio presidente y el propio gobernador atentos a lo que ocurría, algunas imágenes que no gustaron, bueno, creo que a ninguno, pero esto tiene más que ver con la responsabilidad de las personas que con los comercios, se pudo trabajar a partir de ahí, eso fue una prueba piloto más allá de lo que se abrió o lo que se permitió a partir de esa prueba. Realmente sí, para nosotros la prueba piloto fue muy exitosa desde el punto de vista del trabajo, de preparación de los protocolos, porque pudimos ver cómo los comercios se prepararon, nos sirvió para ir visitando comercio por comercio e indicándole las normas, ayudándolo, ¿no?, con el sentido sancionatorio o de cierre o de clausura, sino simplemente para que se pongan a tono, para que cuando vuelva la actividad esté todo bien. Y de hecho es lo que pasó, porque hoy podemos ver que ya tenemos más de nueve días los comercios abiertos y no ha habido ningún problema o ningún lío asociado, los protocolos se están cumpliendo bien, la capacidad de gente dentro de los locales se está respetando. El día de ayer estuve en el mercado comunitario, estoy a ver porque se dispuso la apertura de los comercios no esenciales dentro de ferias y de mercados comunitarios, y la verdad que se está trabajando impecable, se está trabajando impecable, la gente hace la cola para entrar con el distanciamiento que corresponde, absolutamente todo el mundo con el tapabocas puesto, hay un control de temperatura, de ingreso, está todo el lugar desinfectado, está todo el lugar delineado con cintas, de demarcación en el piso, la verdad que esa es la forma de volver, forma parte de esta nueva realidad que estamos encarando, y bueno, en la medida que se sigan haciendo las cosas bien, desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de las empresas y de los comercios, y desde el punto de vista personal también, porque la gente se tiene que comportar bien, porque es imposible aplicar control absolutamente cada una de las personas, entonces ellos siempre decimos son tres niveles de responsabilidad, y que en la medida que todo esto se cumpla, la condición sanitaria de Mar del Plata va a seguir estando bien como hasta ahora. Fernando, la idea que tienen desde la gestión es intentar tener una ciudad activa, como si no hubiese coronavirus, pero con las medidas de precaución de coronavirus, con los protocolos cumpliéndose, digamos la idea final, el objetivo de máxima del municipio de la gestión, más allá de los análisis que se hagan, lógicamente, como pasó en Necoche, me parece un brote, bueno, hay que volver para atrás, pero en el marco de lo que sería ideal, que no haya más contagios, que se cumplan con los protocolos, la idea es que la ciudad esté activa casi en su totalidad. Exacto, nosotros queremos volver a la actividad, pero con responsabilidad, y eso es funcionando con todos los controles biosanitarios correspondientes en cada actividad. Nosotros tuvimos la suerte ya de habilitar 64 actividades en la ciudad, todas funcionando con protocolo, y no hemos tenido un salto en los casos, o no hemos tenido un disparo en la curva de casos, la verdad que no, al día de hoy tenemos 6 casos activos solamente, así que para una ciudad de casi un millón de habitantes, la verdad que es muy importante, la puesta sanitaria es muy buena. Así que nosotros en ese sentido, seguimos administrando la cuarentena, pero siempre con la vuelta, con la responsabilidad, y cuidando la salud de los marclatenses, eso es lo más importante, nosotros queremos cuidar la salud, y eso implica, bueno, todo un trabajo y un esfuerzo de todos los marclatenses, tenemos que cuidarnos, aplicar todas las medidas de distanciamiento, nosotros tenemos pruebas concretas de que funcionando bien, con protocolos, no hay riesgo, lo podemos ver en el sector de los supermercados, digo que estuvieron exceptuados desde siempre, y ya son casi 80 días funcionando, todos vamos al supermercado, son lugares de mucha afluencia de público, y no tenemos una sola persona de un supermercado, un cajero infectado, o contagiado, que quiere decir que aplicando los protocolos, teniendo cuidado, se puede volver a la actividad bien, bien, en forma responsable. Lo mismo nos pasó con la construcción, la construcción en el momento estuvo completamente cerrada, se liberó la actividad, y tenemos más de 500 horas trabajando, y no ha habido un solo caso. ¿Por qué? Porque se cumplen los protocolos. Lógicamente que a la medida que se van flexibilizando, se van administrando más, se van liberando más actividades, es más compleja la actividad de control, porque no se puede controlar absolutamente todo, tenemos que tener un policía por persona, todo el tiempo, eso es imposible. Entonces va de la mano de la responsabilidad personal. Pero lo vemos, lo vemos en los barrios, lo vemos en el centro, lo vemos en las industrias, hay industrias que han hecho trabajos maravillosos, digo, hay industrias que aparecen hospitales, o realmente es como ir a la planta de PepsiCo, o una industria específica, ir a Coppens, a SCAVE, las metámenes mecánicas, están trabajando, pero de una forma espectacular, sin utilización de transporte público, que es lo que pedimos, que es la clave para que no propagar los contagios. La verdad que estamos bien, y queremos sostenerlo de esa forma. Todo eso sumado a una política, que tuvo Mar del Plata, de cerrar la ciudad, con controles muy estrictos, y ahí también están los protocolos jugando. Protocolos que tienen que ver con, con el ingreso de los trabajadores a la ciudad de Mar del Plata, con el control, los camiones, que traen mercadería, con el control de los taxis y remises, hace unos minutos acaba de aterrizar una avioneta, sin el permiso municipal, y estaba viniendo el plan de vuelo, y lo rechazamos porque no tenía el permiso. O sea, hasta ese control, desde el punto de vista de por aire, tenemos que cuidar la ciudad, cerrar la ciudad, la gente por supuesto puede entrar, pero con los controles correspondientes. Entonces, todo el mundo con un hisopado, con un control de temperatura, de acuerdo a la actividad que se viene a realizar, y de esa forma, evitamos que el virus venga a Mar del Plata, ingrese. Fernando, una última pregunta ya, porque estamos con poco tiempo, pero una pregunta más general, casi a nivel de análisis, hasta personal, si querés, desde el punto de vista de la óptica que hay, la pandemia nos ha enseñado a valorizar lo que tenemos, Mar del Plata, o por lo menos a cuidar lo que hay, Mar del Plata es una ciudad que se encarga más que nada de la cuestión de servicio, de gastronomía, de turismo, más allá de otras industrias muy importantes, como la pesca, la industria textil y demás, se ha hecho un desarrollo con lo tecnológico, y también con los cerveceros, no me quiero olvidar de nadie, pero básicamente hay un perfil industrial de la ciudad en el marco de todo esto, más allá de algunas cuestiones o excepciones, digamos, particulares, y cuando uno supone que se debería abrir la matriz productiva, no estamos tratando de ver cómo hacemos para sostener lo que tenemos, y por esta cuestión del coronavirus, no por una cuestión de deficiencia, ni mucho menos, hay que ver cómo hacemos con esto, ¿qué nos puede dejar la pandemia a nivel productivo, como enseñanza, y en todo caso a futuro, para poder sostener una vez que pase todo esto? Sí, es muy interesante, Mar del Plata es una potencia productiva, tiene un potencial enorme, tiene potencia propia ya desarrollada, la industria de la pesca, sigo funcionando durante toda la pandemia, y la verdad que ha trabajado muy bien, tenemos un gran potencial en producción de alimentos, Mar del Plata y Zona, toda la industria alimenticia se ha mantenido activa, dentro de lo que fue la pandemia, y después Mar del Plata resolvió problemas que otras localidades no pudieron hacerlo, gracias a su capacidad de producción e innovación, ejemplo típico fue la producción de alcohol en gel, por ejemplo, nosotros lo pudimos resolver desde la ciudad, desde el proceso de elaboración en un laboratorio en el parque industrial, desde la producción de la glicerina, desde la producción de los envases, de las cajas, del proceso de envasado, todo se hizo con el esquema productivo local, ni hablar de la producción de barbijos y camisolines, que se activó la industria textil local para la producción, o sea, Mar del Plata pudo resolver un montón de cuestiones, el tema productivo en el marco de la pandemia, por su potencial de innovación, y no paran de llegar proyectos que tienen que ver con la innovación, respecto del control de síntomas de los pacientes, respecto, hay respiradores elaborados acá por la industria mental mecánica, la verdad que hay de todo, con lo cual el Mar del Plata tiene un potencial enorme para seguir desarrollando, es un centro productivo industrial muy importante dentro de la matriz productiva argentina, así quedó demostrado, y la verdad que quiero destacar algo que fue muy positivo en esta pandemia, es que es el sentido solidario, el sentido solidario de la comunidad, de los empresarios, de la gente, que se puso a colaborar desde el momento uno para fortalecer el sistema de salud, y el sistema productivo estuvo a la altura, así que en esto me siento orgulloso de ser marplatense, y estar en este ámbito tan positivo, así que bueno, nada, eso. Gracias Fernando por estos minutos, es muy amable. Gracias a vos, a disposición. Igualmente, está pronto. Soy Fernando Muro, el Secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Jaime Porredón, protocolos, aperturas comerciales, buscar una ciudad activa, más allá de las cuestiones relacionadas con, digamos, mantener las medidas de seguridad, y sobre todo una cuestión muy importante, para que todo esto ocurra, para tener una ciudad activa, pese al coronavirus, también depende mucho de la actitud individual de cada uno de nosotros, a la hora de hacer o desarrollar estas actividades, si va a ir a comprar algo, tomar las medidas pertinentes, el distanciamiento permanente necesario para evitar contagios, barbijos, alcohol en gel y demás, digamos que son cosas fundamentales, más allá de las particularidades que tenga cada uno de los protocolos, en todos los sectores. Si les parece, nos vamos a una pausa, quédense que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene, ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas, la nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701, viajá asegurado, viajá tranquilo, subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros, compromiso y responsabilidad profesional, al servicio de la comunidad. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 10 y 24 de junio, primer y segundo vencimiento, para inmuebles ubicados al sur de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OSE. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, trabajando por un puerto multimodal, y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo, 4135. Poyetos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos un nuevo bloque, como siempre lo hacemos, vamos a recibir al licenciado Roberto Manuel Ortega por hablar de economía. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Nico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. ¿De qué hablaremos hoy? Vamos a hablar de los datos que informó la AFIP en estos días de la recaudación nacional. Vamos a hablarlo por varios temas. ¿Hay recaudación todavía? Vamos a mostrarles que está complicada la recaudación, sí, justamente. Pero, ¿por qué? Primero porque viene complicada la recaudación y eso nos va a poner en un tema que es uno de los temas que se viene pos-pandemia. Cuando alguna vez termine la cuarentena, digamos, más abierta, menos abierta, en la provincia que en Capital y todo eso, uno de los problemas que va a haber que resolver es el problema del déficit fiscal. ¿Por qué? Porque la Argentina siempre tuvo problemas del déficit fiscal, por eso estamos discutiendo la deuda en este momento, pero esto lo agravó. ¿Por qué? Porque el Estado tuvo que aumentar los gastos, como ha dicho todos los estados nacionales del mundo, pero también le ha disminuido mucho la recaudación, por lo cual el problema del déficit se potenció. ¿Está bien? Esa es una de las cosas que vamos a ver. Pero lo otro que también es interesante que se puede mirar desde la recaudación impositiva es cómo viene el consumo, cómo vienen las exportaciones, cómo vienen las importaciones, los problemas que van a empezar a haber en las provincias y el problema del empleo. ¿Está bien? Entonces, todo eso lo podemos ver. Primer dato, todo está en rojo. ¿Está bien? Lo puse en rojo para que quede bien a propósito. Todo está en rojo. No hay un impuesto a nivel nacional que venga con recaudaciones en términos reales, en términos de mejoras respecto al año anterior, que venga bien. Descontando la inflación, da esto. La recaudación cayó 21% en promedio. ¿Está bien? Lo cual es un montón. No solamente en rojo, sino que es mucho en rojo. Es mucho. Bajó 20% la recaudación en un año en términos reales cuando está aumentando el gasto por lo menos un 20-25. Implica entre puntas un montón de plata que el Estado no puede recaudar. Tenemos cerrados los mercados internacionales por el tema de la deuda, ¿no? Que hoy estamos empezando a ver por qué es tan importante tener una prolijidad ahí. Brasil, Ecuador y varios países más han podido financiar este problema a través de deuda pública a 3-4% de tasa y nosotros no tenemos acceso a eso, por lo cual únicamente lo estamos emitiendo. Pero además, ¿qué más nos puede mostrar esto? Miren, por ejemplo, IVA. IVA cayó el 27% este mes, cayó el 25% en abril. Eso significa que el consumo está retraído más o menos en ese número. ¿Está bien? Entre el 25% y el 30% el consumo está por debajo de lo que estaba el año pasado. Eso es lo que están sufriendo, un poquito lo que hablaba Fernando hace un ratito en el bloque anterior, los comerciantes, las industrias, están sufriendo una caída de consumo fenomenal. Pero también podemos ver que la contribución a la seguridad social está cayendo un 22%. ¿Eso qué es? Eso es trabajo. ¿Está bien? Eso es lo que están aportando trabajo, por lo cual no implica que haya caído el empleo un 20%, por ahí hay algunos que no están pagando, pero sí que está muy resentido el empleo y que esto es algo que se va a ver en los próximos meses cuando empezamos a mirar datos de desempleo en Argentina, va a ir creciendo fuertemente por arriba del 10%, probablemente, lo cual después también va a impactar en la pobreza en los próximos meses. Y después lo otro que se puede ver es que las exportaciones vienen cayendo muy fuertemente. ¿Por qué vienen cayendo muy fuertemente? Hay dos temas ahí. Uno, decisión de los exportadores de no liquidar. ¿Está bien? El mes de mayo es un mes tradicionalmente donde se liquida la cosecha gruesa en la Argentina. Bueno, a pesar de eso, 54% abajo del año pasado implica que hubo una decisión de no liquidar de parte de los exportadores. ¿Por qué? Porque todos los cepos y cosas raras que hay en el mercado del tipo de cambio. Y por otro lado, vos tenés que... El mundo no está comprando menos porque la cuarentena o el problema de la pandemia es a nivel mundial y entonces hay muchas exportaciones que no se están pudiendo hacer. Esas dos cosas hacen que las exportaciones en la Argentina hayan caído muchísimo, nos hace que tengamos menos dólares y hace, digamos, de que toda esta plata que estamos poniendo en la calle para poder financiar el déficit va a generar en el mediano o largo plazo un gran problema, digamos, con un salto del dólar y que eso nos va a llevar a rebrotar la inflación en la Argentina que viene cayendo. Y también lo mismo se ve en las importaciones. También por ahí hay dos cuestiones. Una, de vuelta a la pandemia. Pero otro que, como está la industria trabajando muchísimo menos, gran parte de las importaciones en las argentinas son de carácter industrial, son para comprar insumos de afuera. Lo cual, el parate económico hace que se vea en ese problema de que están cayendo muy fuertemente las importaciones. Por lo cual, el problema que uno puede mirar desde lo que se está recaudando a nivel estatal más allá del impacto que tiene a nivel de déficit, genera, está mostrando todo el parate económico que hay en la República de Argentina a nivel de hoy. Perfecto, Roberto, si te parece, la seguimos la semana próxima. Por favor. Muchísimas gracias. El licenciado Roberto Manuel Ortega y la economía. No tenemos más tiempo, así que si les parece, nos reencontraremos el próximo jueves aquí en el Canal Público de Mar del Plata de Canal Universidad para seguir hablando de economía con Roberto Ortega, con nuestros entrevistados de distintos temas relacionados a esta coyuntura extraña que tenemos con el coronavirus y también a ver cómo sigue esta circunstancia que esperemos vaya mejorando lentamente por el bien de todos. Será hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata. Música 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 Gracias por ver el video.